Y ya estamos de vuelta con nuestro programa aquí en Emprendidos y estoy muy contenta porque tenemos un gran invitado, Roberto Hernández, consultor, coach, senior, ejecutivo de Coca-Cola, era el gerente de Coca-Cola por años, 17 años, y de los juegos Diana. Estuve trabajando ahí un año, ayudando a Enrique Zúñiga, que es el dueño, somos amigos, en todo lo que era la gestión del centro cultural que tiene, el teatro y cómo desarrollar una programación un poquito más activa. Oye, Roberto, mira, muy interesante hablar contigo porque la verdad es que te estuve investigando mucho. Y quiero hacerte la primera pregunta. ¿Qué significa para ti, qué se te viene a la mente cuando te digo cruzar la calle? ¡Qué buena pregunta! En 2012 yo viajé a India, tuve la oportunidad de viajar y yo no entendía cómo la gente cruzaba la calle porque realmente era un caos absoluto, autos en todas direcciones, motos, tuk-tuk, estas motos con pasajeros, vacas, todo, todo en todas las direcciones, faltaba que volaran nomás. Y le pregunté a un guía cómo uno hace para cruzar la calle y me dijo, oye, es súper simple, tú fijas un punto, levantas bien la mano para que los demás te vean y caminas sin nunca titubear. Y fue como toda una experiencia nueva. O sea, primero fijar un punto, que es un objetivo, levantar la mano, que tiene que ver con comunicar, que todo el mundo sepa que vas en esa dirección y después no titubear y caminar seguro. Cuando tú titubeas, el que te va a pasar no sabe por dónde te va a pasar y te puede embestir. Y lo encontré como una analogía perfecta para lo que es el emprendimiento, para lo que es el liderazgo, para lo que es la vida. O sea, definir lo que quieres, levantar la mano y caminar sin titubear. Oye, tú das coach, obviamente, y fue súper interesante escucharte cómo hablaste con el tema de la crisis que vivimos finalmente con la pandemia. Pero que la pandemia se puede extender a muchas situaciones de vida, que finalmente tiene que ver cuando uno vive situaciones complejas, ¿cierto? Y no sabes cómo salir de eso. Y también para los emprendedores, tomarlo desde el punto de vista de cómo emprender también y analizar las situaciones, las oportunidades, todo. Entonces, yo puse el ciclo del duelo. Y me parece muy interesante que lo conversemos para que los emprendedores nos escuchen de qué se trata eso. Mira, el ciclo del duelo es un modelo que desarrolló una psicóloga norteamericana que habla de cinco fases desde el minuto que uno tiene el impacto de una crisis. Eso puede ser la muerte de un familiar, que es donde ella investigó, pero puede ser cualquier tipo de crisis a la que enfrentemos. O sea, te pateó la bolola, la crisis de emprender, la crisis de los 40 o de los 50 o de los 60, como en mi caso. En fin, cualquier crisis, digamos. Entonces, hay cinco etapas que son, llamémosla estándar, que pueden definirte y ayudarte a salir por el otro lado de la crisis. La primera tiene que ver con la negación. Esto no me está pasando a mí. Esto no nos va a pasar a nosotros. Nosotros somos distintos. Eso pasa en Italia nomás y pasa en China, pero nosotros estamos cubiertos por la cordillera, así que no nos va a pasar. Y es la negación. Yo me niego, me niego, me niego. Después, cuando me ocurre, cuando me doy cuenta de que sí me pasó, hay una etapa que tiene que ver con la rabia. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? No sé, el gobierno, el emprendedor, la competencia, mi mamá. Que es un poco lo que está pasando hoy día también, que estamos todos con rabia. Que la gente está en general con rabia. Estamos en ese proceso del ciclo. De no aceptar la crisis, digamos. Pero desde la rabia. Después viene una tercera etapa, que es la depresión. Cuando yo me hundo, digamos. Nunca nadie más me va a querer. Voy a comer gusanitos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir. Me quedo en mi casa. Nada me funciona. El universo compila contra mí. Es la depresión. Después viene una etapa de negociación. Cuando yo empiezo a decir, ok, si la polola que me bateó le llevo chocolate de los que le gustaba, me va a volver a aceptar. Me va a volver a querer, claro. Y empiezo a negociar con la realidad. En lugar de aceptarla, trato de negociar. Si hago una manda, ahora sí voy a dejar de fumar. Y ahora sí voy a ponerme a trotar porque ya me dio el primer infarto. No sé. Empiezo como a negociar sin aceptar lo que me está pasando. Y finalmente viene la aceptación. Cuando digo, ok, la polona me bateó, quebré, me echaron de la pega. Estamos en una pandemia, estamos en una crisis. Y ahí aparezco por el otro lado. Y en ese minuto empiezo a ver las oportunidades. No hay una... Siempre se habla de crisis u oportunidad. Yo creo que están juntas, pero están mediadas. Están separadas por este proceso. Donde yo tengo que pasar por estas cinco etapas. Negación, rabia, depresión, negociación y aceptación. Para poder entender dónde están las oportunidades. Y darme cuenta, caso de la polona, de que me pateó, de que hay muchas más mujeres y que a lo mejor hay alguna que le voy a gustar. O que me puedo reinventar. O que puedo reemprender. O que empiezo a encontrar oportunidades dentro de la misma crisis en la que estoy viviendo. Ahora, hay personas que evidentemente la viven mucho más larga, el proceso, y otros más cortos. Entonces también quizá hay que saber en mi mundo o en mis redes con quién trabajo y qué tipo de personas tengo a mi lado también. Yo creo que es casi una huella digital. Todos tenemos nuestro proceso y un proceso que no es lineal. Siempre que tiene alto y bajo. Yo me puedo devolver de las paces. Pero cada uno tiene su proceso. Lo importante es saber de que todos estamos en un proceso. Y unos van a pasar más rápido. Unos van a salir muy rápidamente de la crisis, de la negación o de la rabia. Y hay otros que se van a devorar mucho más. Pero hay que entender eso. No hay que tratar de alterar la realidad. Es decir, oye, apúrate en pasar la depresión. Eso no ocurre, digamos. Hay puntos cuando alguien hace un negocio que tiene que tener claros en el proceso. Como por ejemplo, me voy a demorar tanto en que esto le vaya bien y tengo que invertir tanto tiempo o tanta plata. Tengo que ser, tengo que entender, tengo que tener un proceso de resiliencia. ¿Qué tiene que tener claro un emprendedor en el momento de saber que va a hacer su negocio para que le vaya bien? Uy, todos los emprendedores quieren que les vaya bien. Pero hay un modelo que se llama modelo de efectuación o efectuación que investigó a muchos emprendedores que les fue muy bien. Y todos tienen algo parecido. Primero, que definen muy claramente cuál es el plazo y el tiempo o la cantidad de recursos que yo estoy dispuesto a sacrificar hasta que me vaya bien. Entonces, definen eso. Voy a invertir un millón de dólares, voy a invertir 100 mil pesos, voy a esperar seis meses, voy a esperar tantas ventas, etc. ¿Qué le pasa a la mayoría de los emprendedores? Que nos enamoramos de nuestra propuesta de valor. Y seguimos, y seguimos insistiendo, y seguimos insistiendo. Entonces, mira, lo que pasa es que la gente no me compra porque no me entiende, ¿ya? La gente no me compra porque no me conoce, la gente no me compra porque no hago suficiente marketing, pero no tengo plata. O sea, y alargamos la muerte por un buen tiempo. Entonces, lo importante ahí es definir, ¿ya? Y pivotear rápido. O sea, si yo, si definí que eran tres meses o 300 mil dólares y yo iba a capturar la oportunidad, a los tres meses no estoy donde yo quería estar, bueno, me paro y miro qué me está pasando. Pero no sigo insistiendo en la misma dirección, ¿ya? Eso es súper importante. O sea, tener la capacidad de cambiar el rumbo también. De pivotear, de cambiar el rumbo o de hacer experimentos cortos. En fin, digamos. Bueno, también el modelo de efectividad, que eso es un poco lo que estábamos hablando, porque me gustó que hiciste el ejemplo del Banco de Chile y de Google, que son cosas muy distintas también. Es que es súper interesante lo que hablas ahí, que tiene que ver con el entorno. Entonces, porque de verdad, me encanta que esté aquí porque le puedes explicar, de verdad hay muchos emprendedores que están escuchando. Entonces, es interesante que lo sepan, porque no hay otro lugar donde escucharlo. Mira, ese modelo nació de una, jugando con mi hijo, jugando con unos, ¿cómo se llama esto? Fitcher spinners. De hecho, lo ando siempre trayendo. Los spinners, ¿te acuerdas? Sí, porque quedan repocos en el universo de los juegos. Entonces, son los fidget spinners. Oye, tenía mucho. Entonces, apareció como una idea de cómo interpretar cuando uno quiere lograr objetivos. Entonces, este artefacto no gira si yo lo apoyo en una de las puntas. La única forma que gira es que yo lo hago apoyar ahí. Entonces, son siete elementos. Uno, soy yo. Yo, emprendedor. Yo, gerente. Yo, persona que quiero lograr un objetivo. Dos, los otros, con los que me relaciono para lograr el objetivo. Proveedores, clientes, mi equipo de trabajo, etc. Después, la tarea que voy a hacer, los objetivos que están al centro, y esto gira, no gira en el aire, sino que gira sobre una superficie, que es la cultura de la organización. Si la cultura es muy arrugada, como yo, le cuesta girar. Necesito mucha energía para hacer, va a girar. Y si es lisa, va a girar mucho más rápido. ¿Qué significa que una cultura, y en el plano individual, que mis hábitos sean arrugados? Que yo no tenga buenos hábitos de vida, que no duerma bien, que no coma bien, que no haga ejercicio, que no me alimente adecuadamente, que me distraiga en Netflix. O sea, todas esas cosas que me distraen, hacen que esto gire más lento. En una organización, es la cultura. Que el jefe se estaciona en un determinado lugar, que hay que hablar con la secretaria, pedirle hora para conversar con la secretaria. Y tú te encuentras, yo hago coach organizacional, coach de personas, coaching de emprendedores. Te encuentras con organizaciones, como por ejemplo el Banco Central, que es súper ordenado, súper estructurado, súper político, o corfo. Que estaba Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, que viene el tío del primo, gente que ganó concursos, tipos con unos magísteres espectaculares. Pero están todos mezclados. Entonces, hay una cultura que es bien arrugada, que cuesta que las cosas funcionen. Y te encuentras con emprendedores, Google, el mismo Netflix, tienen culturas que son lisita. Y que esto tú lo empujas, que es el séptimo elemento, lo empujas y se mueve con mucha facilidad. Las cosas se pivotean, cambian, se hacen con mucha dinámica. Y otro elemento que hay es el entorno. Todo lo que no está dentro de la organización de mi emprendimiento, de mi Google, o de mi vida, pero que está ocurriendo allá afuera. Y que de alguna forma se está moviendo a distintas velocidades. La guerra en Ucrania, el feminismo, la migración, la tecnología, etc. Hay muchas cosas que se están moviendo. La inflación. Entonces, si yo no estoy alerta a lo que está pasando afuera, esos fenómenos me terminan por afectar. O sea, me terminan por meter en el sistema. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, no, se lo entiendo perfecto. Entonces, el llamado es estar atento a eso. Estar atento a mí, que es el primer elemento. Estar atento a con quién me estoy relacionando para lograr el objetivo. Definir los objetivos con mucha claridad. ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer? Desarrollar una cultura lo más lisa posible. Estar atento al retorno. Y ponerle la energía. Porque si esta cuestión, si yo la dejo ahí y la miro, no se va a mover. Por mucho que trate de mentalizarme y ocupar mis rayos gamma, no se va a mover. Necesita que yo lo mueva. Sí, tal cual. Oye, ¿qué pasa con la jerarquía de las necesidades? Que primero lo muevemos en las básicas, ¿no? En las orgánicas. ¿Y eso cómo se mueve también? Sí, más luego hablaba de eso. Hay harta literatura, así que no voy a notear. Pero fundamentalmente están las necesidades fisiológicas. Las necesidades de relación, de respeto, qué sé yo. Y las necesidades espirituales, resumiendo. Son más. Entonces, en general, tenemos una sociedad que se mueve mucho en lo básico. Mucho, mucho. O sea, en poder comer, en tener un techo seguro, en tener una alimentación todos los días y agua. ¿Eso tiene que ver con lo que vivimos o tiene que ver por cómo somos espiritualmente? No, yo creo que es la forma, desgraciadamente, la forma como hemos ido construyendo una sociedad, ¿ya? Que no es igualitaria. Así, y perdona que lo diga, pero yo siento que es así. O sea, y podemos analizar la sociología y la política de eso, y no soy experto en eso, pero efectivamente hay muchas personas que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Y para qué hablar de la necesidad de reconocimiento y aprecio. Ya, ya ni siquiera llegas a eso. Exacto. Claro. Entonces, creo que hay que verse como un ser integral, que no solamente somos necesidades básicas que satisfacer, que yo creo que el modelo neoliberal nos ha empujado a eso, como lo básico es lo básico. O sea, tienes para comer, tienes para vestirte, tienes un techo seguro y ya está, sino que hay otras necesidades que son más colectivas, que son aprecio, pertenencia, reconocimiento, que son más necesidades emocionales, que son súper importantes en estos temas. Súper importantes. ¿Y cómo satisfacer las necesidades emocionales cuando finalmente a mucha gente le está faltando lo básico, la urgencia? ¿Cómo esas personas pueden pasar al otro nivel? Finalmente es muy difícil. Sin duda que es difícil. Por eso, todos los que siento que trabajamos en el mundo de la empresa, tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección, por un lado, y reconocer que no somos lavadoras, que somos seres emocionales, y que nuestro principal problema es ese. Cuando nos miramos en tanto lavadoras, claro, las lavadoras antiguas son las lavadoras antiguas, las desechamos, digamos, o las hacemos funcionar allá en el rincón, en el campo. Pero cuando nos damos cuenta que somos seres emocionales, como diría Maturana, y todos somos legítimamente válidos, cambia la cosa. Yo no estoy dispuesto a aceptar que otro esté sufriendo. ¿Se fijan? Porque es parte de mí, es legítimo. Entonces, ¿por qué él está sufriendo y yo no? Entonces voy a buscar, de alguna forma, no lo sé, políticas públicas, generación de empleo, distribución del ingreso. En ese mismo sentido, ¿tú crees que se está haciendo algo para cambiar o para llegar a eso, a tener más igualdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ahí, a ver, primero la tecnología ha democratizado mucho la sociedad hoy día. Hoy día tú puedes ser, no sé, marcianeque y ganar muchas lucas, digamos. Ya se esperan las lucas de los objetivos. Es verdad, es un buen ejemplo. Y el reconocimiento. O sea, no necesitas pasar por Harvard ni por el MIT para lograr los objetivos que tienen que ver con lo económico. Pero también la tecnología te permite el contacto social. Hoy día tú puedes hacer un live en Instagram o en Zoom o en Facebook o en el stream, ya está lo mismo, ¿ya? Y llegar a millones de personas con un mensaje positivo. Antes eso no era posible. Tú tenías que viajar o traerte todas esas personas. Y lo puedes hacer más y más gratis, ¿ya? Gratis, entre comillas. Tienes que tener la conexión, digamos. Pero no al costo que significaba pagar un, no sé, un ticket por ver a Tony Robbins cuando venía, digamos. En realidad 5.000 dólares era impagable. Hoy día eso es muy bonito, la tecnología. Segundo, la irrupción del feminismo, ¿ya? O sea, esto de la desigualdad de la mujer se ha ido, gracias a la energía del feminismo y gracias a la apertura de algunos espacios, se ha ido generando una sociedad más igualitaria y más democrática en el sentido de la incorporación de la mujer en el ámbito, en todos los ámbitos, no voy a decir solamente en lo laboral. Y eso es súper importante. Y tercero, la amenaza, que tiene que ver con la inflación, la guerra, el COVID. Yo creo que la respuesta, si bien es cierto, todavía no está instalada, creo yo, ha sido colaborativa, ¿sí? O sea, hoy día estamos a, no sé, 20 años de una crisis climática que no va a tener vuelta, ¿ya? Estamos en plena pandemia, estamos con una economía de guerra, prácticamente. Entonces, la forma, yo creo que, de abordar eso es colaborativamente. Y cuando entras en el modo colaborativo versus el competitivo, necesariamente tiene que haber democracia, igualdad, ¿ya? No democracia desde el punto de vista de gobierno. ¿Ves a la mujer más empoderada hoy, pero de verdad? Porque de repente pasa un poco, que uno puede tener ideas feministas, que no sé si la palabra es feminismo, a mí no me gusta mucho la palabra feminismo, me parece muy cercano al machismo, no me gusta. Pero creo que a veces las imágenes que se han mostrado del feminismo no van acorde con lo que uno quisiera ver de aquello, ¿se entiende? Entonces, creo que en ese sentido quizá no se está haciendo bien como llevar la bandera del feminismo. Es que yo creo que hay mucha caricatura interesada también. O sea, hay mucho, yo creo que el trabajo que ha hecho el feminismo es fundamental, ¿ya? Fundamental. Yo a todo el mundo lo recomiendo que lea en el libro Feminismo para principiantes de Nuria Varela, ¿ya? Que relata la historia del feminismo, para entender de dónde vienen todas las causas feministas, cuáles son las distintas corrientes que hay, las corrientes más intelectuales, las más performáticas, en fin, digamos, ¿ya? Pero lo que se ve es la performática, ¿sí? Porque obviamente quiere que se vea, ¿sí? Pero hay toda una corriente que es una corriente de pensamiento, filosófica, sociológica, profunda, ¿ya? Que hay mucha literatura y mucha, mucha, mucha organización. Mira... Envidiable organización. Fuimos a la calle a preguntarle a la gente, porque para ver si qué creen ellos, si la mujer está hoy día bien metida en el mundo laboral o no. Vamos. ¿Se ha incluido adecuadamente a las mujeres en el mundo laboral? Yo creo que todavía falta, y falta bastante. Ahora, no creo que eso se vaya a lograr poniendo cuota, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser algo más de fondo que de forma, ¿ya? Y para mi gusto, digamos, entre hombres y mujeres debemos competir de igual a igual, ¿ya? Yo creo que el favorecer a uno y no favorecer a otros a la larga es discriminante. Hoy día todos hablan de ellas y ellos, y todos quieren paridad, entonces creo que va en aumento el aspecto laboral de las mujeres, lo cual es bueno. No, no, no en un 100%, y para eso, eso no es un secreto para nadie, pero sí, poco a poco se han ido ganando el lugar, el lugar que se merece. Sí, se lo han ido ganando. Mira, aquí hay muy buen mercado laboral para las mujeres. La verdad es que es muy exponente este país, en cuanto a que las mujeres tengan el trabajo igual que los hombres. Yo creo que nosotros no hemos ganado el espacio nada más. Ah, no es porque sea un procedimiento o sea un proceso natural de las empresas, nosotros no hemos ganado el lugar que tenemos hoy día, pero también nos falta mucho por recorrer aún, como sociedad. Son muchas más las mujeres que trabajan. También se está despertando en eso, se está tratando de que la cosa se equilibre un poco y sea parejo para ambos sexos, que es lo que creo que está bien. Bueno, sí, 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 dale. Primero que hay más hombres entrevistados. No fue para Italia la entrevista. Pero eso se han ido ganando, ¿ya? Es como un subtexto de que se lo tienen que ganar. Claro, de que hay que luchar por llegar, claro. Exacto. Y los hombres, y yo soy hombre, digamos, estamos llenos, es como vivir en la pecera y no somos conscientes de que estamos dentro de la pecera. Hasta que no salimos de la pecera. No somos conscientes de la cantidad de estructura, mandatos de género, lenguaje machista que tenemos, digamos, ¿ya? Es impresionante. Yo llego estudiando el tema hace mucho tiempo, ya me fascina, y sigo encontrándome montones de veces con un micromachismo, con un lenguaje sexista, en fin, digamos. Y eso es que llevo estudiándolo y estoy súper abierto al tema. Imagínense a aquellas personas que no están abiertas. Sí, sabés que encuentro que lo conversamos mucho entre mujeres, que nos pasa a todas, aunque seamos ya mujeres empoderadas, aunque viste que eso se dice hoy y todo, que finalmente mantenemos a nuestros hijos, estamos solas, el hombre no existe, y está lleno de esas mujeres. Hoy día está lleno. Tú sales a la calle a preguntar y muchas mujeres están solas, y están preocupadas de sus hijos, y llevan la familia, y lo hacen todo. Entonces, de verdad, la fuerza que tenemos las mujeres es potente, y yo creo que ni nosotras mismas nos las creemos. Y nos pasa mucho que, de repente, por ejemplo, un ejemplo clásico, en la época que se empezó con el tema de los Uber y todo esto, uno subía a uno de estos autos, y de verdad, ya uno se sentía como asustada de que te pudiera pasar algo, ya eso era el máximo, pero la típica desubicación del hombre, ¡ay, qué linda! ¿Por qué la mujer siempre, o el hombre no se da cuenta, de que uno se siente agredido con eso? ¿Por qué el hombre? Porque en ese sentido, el hombre agarra una fuerza frente a uno, que uno, de verdad, pese a la mujer, a la personalidad que uno tenga, no sabe cómo lidiar con eso, cómo salir de ese momento. Y en ese sentido, yo creo que las mujeres todavía tenemos una lucha que dar, no sé, y no es una lucha externa, es una lucha interna, es una sensación que la vivimos permanentemente, porque estamos en un mundo, seguimos en un mundo dominado por hombres, de hecho, yo estoy en este canal y hay casi puros hombres, y yo tengo una personalidad fuerte, y sé manejarme en el mundo, pero he tenido que aprender y tener una personalidad frente, y uno no tendría por qué hacer eso. Tal cual, tal cual. Ahora, por eso es que yo creo que es importante un fenómeno, cuando hablábamos de estos fenómenos que están ocurriendo afuera, el fenómeno del feminismo es potente, o sea, te puede gustar o no, pero es potente. Ahora, hay dos cosas, uno, y voy a hablar como hombre, digamos, o sea, uno, qué bueno que esté pasando. Si tú vas a talleres de desarrollo personal, de control de emociones, todo lo que tiene que ver con desarrollo emocional, el 80% son mujeres, ¿ya? Si yo convoco mañana a un círculo de, qué sé yo, de trabajo, de aprendizaje interno, emocional, tipo terapéutico, llegan 80% mujeres o más, ¿ya? Y eso es triste, ¿ya? Es triste porque los hombres son los que necesitamos esa parte, ¿te fijáis? Pero no, tenemos un mandato de morir con las botas puestas, poner el pecho en las balas y los hombres no lloran. Y son los mandatos de género que nos impiden a los hombres conectarnos con las emociones, ser más vulnerables y darnos cuenta, al ser vulnerables, sacarnos la armadura y todos los mandatos, darnos cuenta de que allá afuera está la escoba, que el planeta se lo estamos quemando, de que hay gente que no tiene para comer. Y nosotros estamos, hasta ahora, somos los que llevamos el mundo por delante. La mayoría de los presidentes son hombres. En el Oscar hay dos mujeres ganadoras de premio Oscar en 110 años de historia. En fin, digamos, o sea, toda la industria es así. Y uno podría decir, no, pero no es para tanto y se están ganando los espacios. Sí, pero la realidad es esa. Hay un muy buen libro que yo les recomiendo, que se llama ¿Por qué tantos hombres incompetentes se vuelven líderes? Claro. De Tomás Chamorro Premo, sí. Que a partir de unos estudios de Gallup, evalúa las capacidades, las características, las habilidades, tanto de hombres como mujeres, en términos de liderazgo. Y por qué las mujeres siendo líderes generan mucho mejores resultados que los hombres. Es súper interesante. Bueno, claro, de hecho, leí sobre eso, pero ¿tú crees que las mujeres tenemos cierta responsabilidad, finalmente, en que los hombres tengan esta forma de tratar, finalmente, de no ser más empáticos, de no ser más cariñosos? De hecho, es la misma educación que le damos a nuestros hijos. Por ejemplo, no sé, en mi casa, un ejemplo así, mi ex marido le dice a mi hijo, el papá de mis hijos le dice, no, es decir, no tienes que llorar. Y yo digo, llora, pero ¿qué te pasa? Llora. Y de hecho, mi ex marido también llora. Entonces, como que todavía hay creencias al respecto y todavía se transmite eso a los hijos y eso también lo tenemos que cambiar nosotras. Sin duda. Yo creo que no es un tema de hombres y mujeres, es un tema de cómo nos salimos del patriarcado. Sí. Eso es, digamos, o sea, tanto los hombres como las mujeres nos salimos del patriarcado. Las mujeres van más adelante en esta salida, de darse cuenta, porque lo han vivenciado de la peor forma, ¿sí? O sea, negada, o sea, no había derecho a voto hace cuánto tiempo aquí en Chile, o sea, el siglo pasado, siglo XX, no tenían derecho a voto. Todavía hay trámites de donde, para abrir una cuenta corriente, te exigen que el marido filme, digamos. En el 2022, con aplicaciones de tecnología por todas partes, no, te tiene que firmar. Entonces, tú decís que ahí ya no nos estamos dando cuenta. El problema no es ser hombre o la mujer, es el patriarcado, es la estructura cultural en la que nosotros habitamos hoy día. Pero vamos camino a un cambio. Yo creo que sí. Yo espero que sí. Por lo menos yo promuevo, yo trato de promover en los hombres, el tema de darse cuenta, de ser conscientes. Pero también se ve más hombres que están también cambiando, creo yo. Hay hombres más sensibles, pero claro, de repente a los hombres quizás más sensibles le dicen, ay, tienes el lado femenino súper desarrollado. Y ese hombre es mucho más interesante que el otro, digamos. A mí también. A mí cuando me dicen eso me siento halagado. Sí, porque es mucho más atractivo para uno sentir un hombre que es tu compañero también y tiene las mismas emociones que tú. Pero en Chile, las empresas, por ejemplo, ¿realmente le están dando más cabida a las mujeres? ¿Están haciendo igualdad de sueldo? ¿Está pasando eso? O sea, se ha mejorado, pero estamos lejos de una paridad. O sea, la cantidad de mujeres en directorio, la cantidad de mujeres en puestos de gerencia general, la cantidad de mujeres en gerencia de línea, ya me hubiera sido como más operativa, los sueldos, etc. O sea, todavía estamos años luz. Yo creo que se ha hecho un avance importante. Y alguien dijo ahí, es un problema de fondo-forma. Yo creo que eso es un error. Yo creo que el fondo y la forma son lo mismo en este caso. Aquí hay que hacer cosas que tengan que ver con la forma, pero también que tengan que ver con el fondo. No separarlo. Fíjate, el otro día salió una noticia de que en Providencia, de hecho, a Evelyn Matei salió, habían desarrollado una aplicación, le agregaron a una aplicación de seguridad el hecho de que una mujer pueda apretar el botón de pánico en caso de que se sienta acosada. Eso es, yo lo vi y dije, oye, qué buena idea. Pero después cuando lo profundicé, dije, oye, pero es súper patriarcal. O sea, es vigilar y castigar. ¿Te fijas? O sea, Foucault en su máximo. Pero si hubiese ido acompañado, es decir, ¿sabes qué? Aparte de esto, que tiene que ver con la prevención, la respuesta rápida, con el hecho, vamos a desarrollar talleres gratuitos para hombres, ¿cachai? En la municipalidad, en los colegios de hombres. Y vamos a hablar sobre el tema del acoso y vamos a sensibilizar, vamos a educar, vamos a traer especialistas de todas partes, nos vamos a gastar las lucas, que ustedes nos van, no solamente para poner aplicaciones de vigilar y castigar, sino que inversión en la educación. ¿De quiénes? De los hombres. Sí, porque igual a mí, cuando la vi también me parecía que era como... Como que le falta una pata. Me ponía la situación, decía que es como tarde cuando uno aprieta el botón. No, está bien, está bien, pero es tarde. Pero una mujer llega a ese... O incompleta. Sí, ¿cierto? Hay un tema totalmente de educación y de cambios de paradigmas y también de lo que nos comunica. Hoy día estamos súper metidos en un mundo muy sexualizado y los niños, de hecho, están súper hiper sexualizados. Como que uno ya no sabía, es como... Mi hijo me preguntan cosas que tú decís, yo no las sabía a la edad de ellos. Y es imposible, o sea, tú le tenés bloqueadas las cosas, qué sé yo y todo, pero ellos llegan igual a ver cosas... Tú decís, pero ¿cómo voy a ir tan rápido con ellos? Entonces también hay... El mundo está avanzando tan rápido, entonces también ellos vienen... Porque uno pensaba que ahora esta nueva generación iba a ser más sana. Claro, en ciertas cosas sí, pero en otras están muy sobreexpuestos. Entonces también uno como papá es como que no sabe mucho qué hacer, cómo controlar. Y yo creo que ahí tiene que ver también con la educación finalmente del alma. Sin duda. Y quizás para no irnos tan adentro, es la educación de las emociones. O sea, cómo vivenciamos, expresamos, reconocemos, distinguimos, somos conscientes de nuestro espacio emocional, de nuestro cuerpo emocional. En general, especialmente los hombres, y vivimos en una sociedad patriarcal, no expresamos las emociones. Nos cuesta decir, estoy contento, estoy alegre, tengo rabia, ya tengo una necesidad personal no satisfecha porque tú llegaste tarde, porque me miraste de una determinada forma y me gustaría que... etc. Todo ese proceso de poder expresarse emocionalmente, estamos lejos. Entonces, a mí por lo menos lo que yo trato de hacer en los procesos de coaching y mentoría, es poner el tema, ya subrepticiamente, directamente, recomendar lectura, regalar libros. O sea, trato de hacer conciencia de eso, ya, de que el problema no es solamente de las mujeres, ya. O sea, tenemos que hacernos cargo nosotros del lado que corresponde de la historia y no nos estamos haciendo cargo. Sí, es verdad. Oye, ¿de qué se trata el círculo de hombres? Es de hacerse cargo. De por eso te dije, de por eso te lo pregunté ahora, entraba. Mira, yo he participado en varios. Ahora estoy participando en uno de Ilusión Viril, que es una fundación que fundó, valga la redundancia, Pedro Uribe. Y que tiene que ver con la educación para hombres en términos de nuevas masculinidades, enfoque género, lenguaje, sexista, etc. Ese espacio es bien diferente a otros que he estado, porque es un espacio fundamentalmente emocional. No vamos a resolver cosas, no vamos a aprender cosas, no vamos a conocer técnicas ni herramientas para mejorar la lavadora, sino que vamos a hablar de nuestras emociones. ¿Qué me está pasando a mí? Y es súper incómodo, porque primero somos 10, 20, 30, un grupo más chico, 10 hombres, que no nos conocemos, vía Zoom, y que hablamos de las emociones. Y no tenemos que saltar a resolver el problema nuestro. Si yo llego y digo, oye, me siento triste porque, no sé, ayer peleé con mi polola o pololo, entonces la tendencia del hombre es ponerse el constructor, sacar la herramienta y empezar a, mira, lo que tú tenés que hacer y le pasáis herramientas y qué sé yo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la contención, tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con, no sé, con nuestras dimensiones, que te digo, no tenemos idea, cómo navegar, sin resolver, sino que escuchar, preguntar, indagar en forma apreciativa, entender la vulnerabilidad, acompañar, sin resolver. Esto, esto, esto proceso de Code, vía Zoom, porque, be great, yo conozco varios, varios distintos, mi hermana de hecho también es Code, y, y sabéis que fue, pasó algo re loco, porque cuando, yo me acuerdo que yo viví una experiencia un fin de semana y yo terminé yéndome, porque no soporté, porque había un momento en el que había que sacar la rabia que uno le tenía a la madre o al padre, que sé yo, y era como, había que golpear algo y yo sentía que era ridículo, y miraba a toda la gente haciéndolo y me molestó y me sentí como, me fui. Pero fíjate que vía Zoom, la gente sentía como que se soltaba más, como que lograba hacer cosas sin sentir la vergüenza de que estaba el otro al lado. Entonces me pasó como que vi que finalmente estos coaching, vía Zoom eran buenos, porque la gente quizás no tiene la vergüenza de estar con otro que te está mirando, y daban buenos resultados. Yo no sé si, ¿la gente cree o se aleja un poco de estas vivencias? Hay de todo, yo creo, ¿ya? O sea, no puedo hablar de mí, no puedo hablar de la gente, como muy genérico, pero las personas que se meten en un proceso de conectar con sus emociones, de desarrollo espiritual, de perfeccionamiento personal, terminan siendo mejores personas. Esa es la evidencia que yo tengo. O sea, he visto procesos, no solamente de coaching, sino que procesos terapéuticos de gente que está al borde de la corneza y que después terminan siendo personas felices, expandidas, felices, disfrutando la vida. A lo mejor no rompiéndose el lomo, trabajando, ni ganando tantas lucas, sino que felices. Claro, porque finalmente quizás tenía que ver con soltar ciertas cosas. Si uno está amarrado a muchas trancas, traumas infantiles que los viviste o qué sé yo, uno finalmente no sabe por qué lo está pasando mal en la vida y no tiene que ver con que tengas plata, no tengas plata, no tengas éxito, no tengas... El supuesto éxito. Y tiene que ver con ir a tus emociones, pero es difícil encontrarse con eso. Por eso es bueno también dar a conocer este tipo de cosas. Obvio que es difícil, porque significa ir a lo más profundo de ti mismo y encontrarte con tus demonios. Y hacerte amigo de tus demonios. Porque es re fácil, ojalá que te expulsaran tus demonios, pero no ocurre así. Tú tienes que hacer amigos, entenderlos, son parte tuya, tienen un rol. Te ayudaron en algún minuto, hay que darle las gracias. No es simplemente decir, oye, gracias, estás despedido, digamos. O sea, no, mis demonios son parte mío, también mi ángel. Pero los demonios me gusta tenerlos escondidos. Y eso de tenerlos escondidos es lo que genera esa contractura que especialmente los hombres nos impide sacar todo nuestro tremendo potencial emocional que tenemos en tanto hombre. Si no se trata de volverse más femenino. Lo que se trata de volverse un masculino expandido, que es diferente. Y es otra energía, que es una energía igual de goce, pero es diferente. O sea, yo no espero ser una buena mujer. Yo quiero que sea un buen hombre. Claro, totalmente. Por eso estudio feminismo. La belleza del hombre es innegable. Si yo digo, no tiene por qué transformarse en una mujer. Dios mío, tienen que quedarse ahí donde están, si son hermosos como son. Sí, exacto. Ahora, estamos en un proceso de cambio. Tú decías, te estabas mirando, entramos con el sol en Tauro. Ya están las conjunciones de Neptuno con Júpiter. Ya vamos, estamos a dos años del inicio de la era acuario. O sea, hay una tensión de movimiento hacia adelante y al mismo tiempo hay una tensión conservadora de no nos quiero mover. Y eso es lo que se está viendo en la sociedad hoy día. O sea, hay mucha gente que está estirando el chicle, que ya no confía en la institucionalidad que tenemos armada, ni en el modelo neoliberal, ni patriarcal, ni en ninguna institución. Y se está yendo y hay un montón de gente que está reaccionando. O sea, un montón de gente reactiva. Todos los movimientos fascistas, nazistas, están emergiendo. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la reacción. ¿Sí? Y todos los movimientos más espiritualistas, no sé, la gente que abandona el mundo, también están creciendo. Entonces, esa tensión es la que está viviendo hoy día, ¿no? Porque yo creo que finalmente esta crisis que estamos viviendo también hoy, en todo sentido, que se puede vivir a distintos niveles, las personas lo pueden vivir, pueden sentir que es económica, otras pueden sentir que es del alma, pero finalmente estamos viviendo una crisis. Va a generar finalmente buenas cosas, ¿no? Hay que pensar así también, hay que ver el lado bueno de lo que está pasando, porque quizás estamos viendo todo muy oscuro también. Entonces, hay que dar como una otra vuelta a esta situación y el mismo proceso que tú dices, que de la crisis después finalmente uno igual sale en algún momento y vamos a salir. Sin duda. Es que también, de nuevo, todos estos conceptos dicotómicos, lo femenino, lo masculino, lo bueno, lo malo, ¿ya? También yo creo que son parte de una forma de entender la realidad que es mecánica. O sea, yo para poder simplificar toda esta complejidad, ok, van a haber negros y van a haber blancos. Ya, no como personas, sino que negro y blanco, femenino y masculino. Entonces, esto es polar. Entonces, con eso lo simplifico. Pero la verdad es que nos encontramos hoy día y por eso, de repente nos sentimos abrumados, porque hay un jardín de colores enorme, ¿ya? Entonces, no caben dentro del blanco y negro. Entonces, si todo eso es malo, no. Eso es. Entonces, ahora, ¿cómo lidio con eso? Tiene que ver conmigo, no con los colores. ¿Me fijáis? Los colores están. A mí me gusta el blanco y el negro. Ya, pero bueno, los colores existen. Está el amarillo y el rosa con los 25 rosados distintos que hay. No sé. Pero ser conscientes de eso, de que tenemos una paleta de colores y incluirlas, y ahí viene la inclusividad, incluirlas dentro de nuestro espectro. Ayer hablamos de la inclusión también, y que tiene que ver con tantas cosas. Exacto. Somos todos. Roberto, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. De verdad, tienes que venir otra vez, porque hay tantos que vamos a hablar, que en realidad, si nos quedamos ahí cortos. que en realidad, si nos quedamos. Vamos a hablar,